La ruta del cante minero pasa por Siles, pasa fuerte del tiempo de los moros, que aún conservan los restos de sus murallas, el empaque de su historia. Siles se divierte el día de San Roque, soltando vaquillas que corren por las calles, son lidiadas en la plaza y terminan en un gran caldero, ante el que desfila todo el pueblo que participa en pequeñas porciones de un sucuento guiso. Hay que verlo, hay que orinarlo, que se puede hacer con el fiojo de la luz. Hay que lavarlo, hay que peinarlo, hay que ráparlo y hay que domesticarlo. Hay que asustarlo, hay que apedrentarlo, que se puede hacer con la banda de este pueblo. Hay que tiri, 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 hay que tralarala, hay que chunda, chunda, hay que soportarla. Si se puede hacer con las musas calladeras. Hay que ligarla, hay que tocarla.